La familia de una joven de 20 años de edad se vio obligada a encadenarla luego de una enfermedad psicológica ya que se convierte en muy violenta y agresiva. Vea usted estas imágenes. Griselda Maritza Guzmán Ralda de 20 años es una jovencita que desde hace un año sus familiares la mantienen encadenada y amarrada en el patio de su vivienda para evitar a que se salga y le pueda suceder algo malo. Ella era una chica normal pero su vida dio un cambio inesperado. Ahora sus familiares le piden adiós a que ella vuelva a recuperar su salud. El insólito caso se ha registrado en la aldea Cabañas del municipio de Nuevo San Carlos Retaluleu. Sus familiares aducen que la mantienen amarrada porque según el diagnóstico de un médico ella sufre de esquizofrenia. Para esta familia ha sido algo difícil ya que la joven estudiaba el segundo básico en un instituto de la localidad pero de la noche a la mañana sus sueños de convertirse en una abogada y notaria quedaron truncados. Tengo que bañarle, tengo que peinarla y total de que ahí estoy entretenido de ella pues sirviéndole a ella como si fuera un bebé. Ella decía mamá yo me voy a recibir para una licenciada decía ella y yo le decía ay mija yo no estoy capacitada, nosotros no estamos capacitadas para darle eso. Y ella decía no mamá con el esfuerzo de Dios lo vamos a hacer decía ella. Estos aseguran que en una ocasión retornaban de una vigilia que se desarrolló en una iglesia evangélica donde asistía junto a su familia y a su padre quien es el pastor. Al llegar a su vivienda se tornó violenta e intentó agredir a sus seres queridos con un machete. Fue así como buscaron a un médico que les dio a conocer sobre la enfermedad que ahora afronta. Ella ha luchado con ella y la mantienen amarrada pues para que no la golpee a mi tía. Así como lo ve que sea encadenada mira pues como da lástima así como lo ve verdad porque todos somos seres humanos porque no puede estar así encadenada todos los días, se pasa los días y pasa los días así como estaba. La familia espera un milagro, reportó desde Retaluleu Mario Tumín.